...que hoy lo han vuelto a demostrar encima del main stage de Roto. Os pido fuerte aplausos para ellos, miren ya. Un proyecto que además nació en la mente de alguien que viajó a Jamaica y como tantos otros y otras, pues sufrió el impacto, ya no de la cultura del reggae, que ya le gustaba, sino lo que suponía ir a una isla que ha dado tanto a la música. Hablamos de Israel Suárez, el Piraña, que está acompañado aquí de grandes músicos, de grandes vocalistas. Tenemos a José Micarmona, a Alex Conde, también ha participado en el proyecto Alan Asinkei. Tenemos a Noemí Humanes, a Josué Ronquillo, un bajista excepcional, a Juan Carmona Jr., a Kiki Morente, calidad de invitado con ese gozarrón, y a un invitado inesperado, que también conocemos mucho en el mundo del reggae y de todas las músicas hechas con el corazón. Hablamos de Pallo Soul Rebel. Así pues, sin detenernos más, bueno, pues un abrazo para ellos, claro que sí. Y bueno, lo primero que quiero preguntarles, imagino que todos tendremos esa curiosidad, aparte de ese viaje a Jamaica, que lo cambió todo, ¿cómo se urdió el plan de juntar a estos grandes artistas? ¿Cómo surgió la idea de decir, oye, tenemos que hacer esta fusión y llevarla donde se pueda, y en este caso a un lugar como Rototo? Hola, buenas noches, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí. Pues nada, esto ocurrió con el maestro Julio Martí, que está ahí, que es el padrino de nosotros, el que hace posible todos nuestros sueños. Y es una persona especial para nosotros, que nos apoya y siempre está para el bien de la música y para hacernos bien, la verdad. ¡Córtale 500 en agudo! Pues nada, esto surgió, pues estamos intentando hacer un disco y ya me dijo, Julio, mira, escúchame, que en agosto tenemos una cosa en el Festival Rototón y hay que montar un grupo, y nosotros tocamos muchas veces juntos y nos pusimos manos a la obra. Y la verdad que, al día de hoy, yo estoy súper contento, la verdad, porque pensaba que esta noche íbamos a terminar el calabozo de aquí de Natural. Porque es un festival muy importante para nosotros, estar aquí y poder compartir esta música, que es un sueño para nosotros, intentar hacer este homenaje a Bombardius Flamenco y la verdad que surgió así, con Julio Martí, la idea, y fue una cosa muy bonita y él ha hecho posible todo esto, la verdad. Y yo tengo, ahora se escucha mejor, ahora te veré la palabra a los verdaderos protagonistas, yo tengo al respecto la duda de que cuando intentas ensamblar un equipo con esta calidad artística, muchas veces ocurre, como ocurre en el deporte, que unir a los grandes jugadores de un deporte no significa que haya una química excepcional luego en el escenario, y sin embargo aquí se ha visto que hay una química perfecta. Es que en la música lo primero que hay que tener es humildad. Entonces, después de la humildad ocurren cosas. Si uno llega a un sitio siendo, yo soy artista, yo soy alguien, no, aquí somos todos amigos, familia para compartir. Y cuando tú compartes, salen cosas bonitas. Y lo doy a eso una cosa bonita porque lo hemos hecho de corazón. Entonces, para mi 50 euros acá. Bueno, voy a ir robándole los micros, vamos a ir dando paso a todos estos vocalistas y quiero destacar, por encima de todo, la figura de esta mujer que nos ha conmovido con esas canciones, Noemí Humanes, que parece que le haya tocado la varita de Flamenco, por supuesto, pero de Marley. ¿Cómo ha sido abordar este repertorio? Supongo que con mucho respeto, pero al mismo tiempo con ese arte que tienes. Cuéntanos. Bueno, para mí una responsabilidad máxima, cantar ante gente tan entendida, amante de la buena música, pero súper feliz, me siento súper privilegiada de tener detrás a este lengo tan grande, de tan grandes profesionales, como dice Piraña, que nos conocemos de siempre, pero a mí ellos me dan mucho respeto todo. Y con toda la tensión que había, los nervios que yo tenía al final, he gozado. Y creo que eso se ha notado afuera. Y eso es lo importante, que hemos disfrutado mucho y nada, una noche para el recuerdo. Desde luego. Además, lo que es el flamenco, si hay algo que le caracteriza, es que es una música, por supuesto, de raíz. Y apoyar esa propuesta sobre los cimientos de una música como es el reggae, es una mezcla que solo puede salir bien. Yo creo que, a pesar de que hay gente que la fusión, dependiendo de cuáles sean los sumandos musicales que haya en esa operación, yo creo que flamenco más reggae ha dado este resultado. Y mi pregunta es obligada, antes de hablar de lo que es el repertorio y de la propuesta musical, ¿esto puede ser el inicio de un proyecto que tenga más repercusión, más actuaciones? Ahí lo dejo. Esa respuesta le voy a pasar porque, cuando se trata de hacer una mezcla del flamenco con otras músicas, nosotros, gracias a Dios, tenemos el mejor chef. El mejor chef lo tenemos nosotros, que tiene cinco estrellas Michelin, de José Micarmona. José Micarmona, muchas gracias. ¿Qué tal, Zay? Bueno, pues la verdad que ojalá que esto vaya para adelante. Está claro que hoy hemos disfrutado, hay que vivir el presente, el ahora, ¿no? Que, como se dice, es la mejor manera de estar a gusto y de ser feliz. Pero la verdad que yo, por mi parte, es juntarme con esta patada de locos. Si me llaman, la acercaré seguro porque es divertido, los admiro mucho, los quiero mucho. Y, bueno, aprendo mucho de su música. Y en esta ocasión hemos aprendido de Ricky, de Bob Marley, nos hemos acercado y hemos arriesgado a mezclar un poco nuestro sentir con el de él. Y, bueno, pues esperemos que vayamos para adelante, los quiero. Sí, 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 pero ¿esto va a tener continuidad o no? Sí. Pues así me gusta. A ver, pues si no queda claro. Sin duda, sin duda. Vamos al botánico, me parece. Esto es el principio de una historia artística que yo creo que va a tener muchos más episodios. Y quería preguntar al respecto del repertorio de Bob Marley, porque teniendo una cantidad tan ingente de canciones, de grandes canciones, de éxitos, esta pregunta va dirigida a Paios Old Rebel, que es un artista polifacético, pero la fama, digamos, aunque él huya de ella, que yo lo sé, se le ha dado el reggae. A la hora de hacer esa traslación al flamenco, ¿cómo has vivido en comunión con estos grandes artistas abordar ese repertorio? ¿Ha sido complicado o cuáles han sido un poco los pasos a dar? No, complicado para nada. O sea, aquí ahora mismo tenemos desde historia de la música española hasta gente con un talento brutal. Yo, mi colega Alec Cesarini, antes de yo hacer ni el primer ensayo, me dijo, tú no te preocupes que si vas con el piraña, el piñón va a ser aplastante. O sea, ya con eso, tú sabes, y con mi primo al esconde, al piano, es que yo sé que con esta gente no podía salir nada mal. Yo tenía claro que es imposible que salga mal. Y Marley es mi casa. Yo empecé en el reggae haciendo versiones de Marley. Marley es como si lo hubiera parido yo casi. He hecho todas las canciones lo más rarity del mundo. Entonces, para mí es jugar en casa y con el equipo de los galácticos. No es que no podía salir nada mal. Hay otro ingrediente que creo que tiene en común el reggae y el flamenco, que es el tema de las dinastías familiares. Ahí están los vástagos, los sobrinos, los nietos del gran Bob Marley, de Rita Marley, no nos olvidemos, por supuesto, de la gran matriarca de la familia Marley. Y en este caso, la estirpe, la dinastía Carmona, la dinastía Morente, está más viva que nunca y creo que eso es importante refrendarlo a la hora de plasmarlo en la música. Se trata de mantener... A ver si esta pregunta va para Kiki. Diríamos que es importante mirar hacia atrás para entender lo que se viene en un futuro y mantener la llama viva en cuanto a la música. Buenas noches. Bueno, yo, ¿qué te digo? Yo estoy súper feliz, estoy súper agradecido de estar aquí esta noche. Un recuerdo de que me voy a llevar de este abrazo a una música tan pura, ¿no? Y tan espiritual como es el Riggi, ¿no? Y se me falta el flamenco y se me trae a Julio Martín. La maestra Rosini Carmona, mi hermano, mi gana, a la esponja, a mis compañeros, a todos. A cada uno de ellos, al Pallo, al Ana. Es una experiencia que no voy a vivir nunca, ¿no? De siempre la cabida del Riggi, la cabida flamenco y aquí a la esponja que tú dices. Gracias. Bueno, buenas noches. La verdad que yo también estoy encantado de estar por aquí con estos pedazos de musicazos, de personas a las que quiero, admiro y respeto. La verdad que esto se ha hecho con mucho cariño, con mucho respeto y yo creo que la fusión por parte de las dos músicas, como ha dicho el Kiki, son muy puras y creo que tienen mucha sinergia. Y entonces ha salido solo, para adelante. Y la verdad que yo estoy muy contento, gracias al maestro Piraña, gracias al maestro Josemi y la verdad que los flamencos estamos muy contentos. Y por cierto, querían llamar a otro percusionista en vez de a mí, que me lo están diciendo por aquí. ¿Qué digo? Alex, ¿cómo es estar con unas personas como nosotros, tan difíciles? Bueno, pues, muchas gracias de todo. Yo, a ver, yo para mí, cuando me dijeron que estaba Josemi, yo dije, yo me tiro ahí de cabeza. Porque para mí Josemi es, digamos, la tradición del flamenco, historia de la música española y el vínculo entre el flamenco y el jazz, este hombre aquí. Bueno. Yo con un proyecto así, digo, ya de cabeza, ¿no? Y bueno, pues, muy divertido, ¿no? Meterte en ensayos y crear en el ensayo, ¿no? Que yo, a ver, yo estoy más acostumbrado a las dos cosas, pero vengo de la parte que me gusta crear en orquestas y tal, y escribir. Y esto se ha creado en un ensayo, que es una cosa muy divertida, ¿no? Que es diferente. Y, y nada, lo hemos disfrutado mucho. A ver qué pega aquí, a ver qué pega acá. Una letra de tal dentro de, dentro de un tema de Bob Marley, un tal, ¿no? Entonces ha sido, bueno, pues muy divertido el proceso. Y, y nada, y ahora vamos a firmar, a firmar giras mundiales ya cuando, cuando aparezcan, cuando quieran. Le paso el micro a Josué, nuestro pedazo bajista. Por supuesto, Josué, ¿qué tienes que decir de este gran show? Y tú, y tú como gran instrumentista que eres, se puede decir que has gozado, porque os ha visto gozar, y yo destacaría un factor que se ha observado, seguro que el público lo ha observado, que es el hecho de que ha habido una total verticalidad, es decir, horizontalidad, en el sentido de que no ha salido uno a cantado, luego ha salido otro y a cantado, sino que habéis sido como un grupo ya, como si hubierais hecho anteriormente otros bolos. Ha habido magia, lo que se llama esa alquimia, ¿no? Bueno, pues la verdad que esto ha sido una bendición del cielo y estar aquí en este festival y juntar a esta gente, ha sido una maravilla y ha sido súper fácil y ha sido otro escalón en la vida mía y yo creo que en todo lo que estamos aquí. Y hemos gozado con la familia y bendiciones para todos. Bueno, yo creo que como buenos flamencos yo les pondría el compromiso de cantarse algo, pero como han estado en el escenario, no sé si se animarán a tocar aquí algo, a improvisar, porque esto es una fiesta flamenca reggae, ¿sí o no? ¡Venga, un poquito! ¿Nos atrevéis, sí o no? Vamos a jalearles, que se oiga, que hoy es el último día de Rototón. Venga, 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 venga. Ahora me odiáis, pero... A ver si os atrevís. Venga, 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 venga Torrotron, 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 torrotron. Fuerte el ruido con este gran grupo de artistas. Muchas gracias.